hola a todos bienvenidos al canal de tejidos y hoy día vamos a hacer esta linda pokebola para llavero espero que les guste así que comencemos los materiales que vamos a utilizar son en este caso yo estoy utilizando algodón de color blanco rojo y negro ustedes pueden utilizar el material que ustedes más quieran puede ser lana hilo o algodón pero a mí me gusta siempre hacer los amigurumi de algodón porque así siento que no le sale tanta pelusa como la lana y duran más entonces vamos a utilizar estos tres colores y este algodón me recomienda tejer para un crochet de 3 a 4 milímetros y yo voy a utilizar de 2.5 para que me quede más ajustado el punto y a la hora de rellenar la pokebola no se vean agujeros ya ya pero es de acuerdo a la atención que ustedes tengan si teje más suelto más apretado pueden tejer igual con un crochet de 3 o 3.5 ya también necesitamos una tijera o un cortilachas vamos a necesitar separador de puntos vamos a necesitar también aguja lanera y alfileres recuerden que esta tacita al filetero también la tenemos en el canal de youtube y la pueden buscar para que la puedan realizar ya que es muy útil para poner nuestros alfileres y las agujas y también vamos a necesitar un poco de relleno sintético y esos son todos los materiales así que comencemos a comenzar con el hilo de color rojo haciendo un anillo mágico recuerden que el anillo mágico yo lo hago así la hebra más pequeña va para el lado de acá y la hebra más grande con la que vamos a tejer la cruzamos así para arriba ingresamos acá dentro del agujero jalamos un poco de hebra y hacemos una cadena y así ya tenemos el anillo mágico ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos entonces tejemos así uno 1 2 3 4 5 y 6 jalamos esta hebra más pequeña y cerramos el anillo mágico ahora en la segunda vuelta vamos a tejer la serie de seis aumentos que quiere decir que en cada punto vamos a tejer dos puntos ya ese es un aumento tejer dos puntos en el mismo punto entonces tejemos 1 y 2 ahí va el primer aumento si quieren ustedes pueden marcar el primer punto que tejen siempre hay que marcarlo con el marcador de puntos para que no se pierdan en las vueltas ya ahí ya va un aumento en el siguiente punto igual vamos a hacer dos puntos aunque hacemos otro punto más y así en cada punto vamos a hacer un aumento ya en total en toda esta vuelta vamos a tener 12 puntos bajos terminé de hacer mi segunda vuelta ahora vamos a hacer la tercera vuelta y la serie va a ser de un punto bajo y un aumento ya entonces tejemos acá un punto bajo lo vamos a marcar y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento esta serie de un aumento esta serie de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir por seis veces y al final de esta vuelta vamos a tener 18 puntos bajos ya entonces vamos a seguir tejiendo un punto bajo y en el siguiente un aumento así hasta terminar nuestra vuelta de nuevo y llegar acá ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de dos puntos bajos y un aumento ya entonces tejemos 1 2 puntos bajos y seguimos con el aumento y así vamos a repetir esta serie de dos puntos bajos y un aumento hasta que terminemos toda nuestra vuelta ya lleguemos acá nuevamente y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de tres puntos bajos y un aumento ya entonces vamos tejiendo así 1 2 tres puntos y seguimos con el aumento y siempre recuerden marcar el primer punto que tejen ya hay veces yo no lo marco porque ya me seguían más o menos en las vueltas pero siempre recuerden marcar es el primer punto entonces vamos a repetir esta serie de tres puntos bajos y un aumento por seis veces hasta terminar nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos terminé de tejer la vuelta 5 ahora nos toca hacer la vuelta número 6 y desde esta vuelta 6 que es la que toca hasta la vuelta número 8 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto ya que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos entonces vamos tejiendo así solamente un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 8 y volvemos miren acá ya estoy terminando la vuelta 8 y me toca hacer este último punto entonces lo tejo así y no lo voy a cerrar en rojo lo voy a cerrar con el color negro porque vamos a hacer el cambio de color ya entonces con el color negro cerramos aquí y el hilo negro y el hilo rojo aquí lo amarramos atrás le hago dos nuditos 1 2 y cortamos el hilo rojo porque ya no lo vamos a utilizar ahora vamos a tejer nos toca hacer la vuelta 9 y la vuelta 9 y la vuelta 9 y 10 la vamos a hacer en color negro entonces vamos tejiendo así un punto en cada punto en la vuelta 9 y en la vuelta 10 que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos ya entonces tejemos hasta la vuelta 10 en en el color negro y volvemos acá estoy terminando la vuelta 10 este es mi último punto y como voy a hacer el cambio de color a color blanco cerramos igual en color blanco así como hicimos el cambio de color anterior y lo amarramos aquí ahora con el negro haciendo dos nuditos así y cortamos el color negro porque ya no lo vamos a utilizar y con el color blanco vamos a tejer la vuelta que nos toca que es la vuelta número 11 y vamos a tejer desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 13 un punto bajo en cada punto ya que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos entonces tejemos hasta la vuelta número 13 y volvemos miren ya terminé de tejer hasta la vuelta número 13 ahora nos toca hacer la vuelta número 14 y la serie va a ser de tres puntos bajos y una disminución entonces comenzamos tejiendo así 1 2 3 puntos y seguimos con la disminución recuerden siempre marcar su primer punto que teje yo a veces no lo marco porque me guío de acá del cambio de color ven ahí donde empieza el cambio de color que hay una línea entonces ya sé que debo comenzar ahí pero si todavía ustedes no seguían bien siempre marquen su primer punto que tejen para que no se pierdan en las vueltas porque estamos tejiendo en espiral entonces como no estamos cerrando las vueltas hay veces nos podemos perder donde comenzar ya entonces seguimos tejiendo tres puntos bajos y una disminución eso lo repetimos por seis veces en toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ya terminé la vuelta 14 ahora nos toca hacer la vuelta 15 y la serie va a ser de dos puntos bajos y una disminución entonces tejemos 12 puntos bajos y hacemos la disminución y así vamos a ir tejiendo dos puntos bajos y una disminución por seis veces y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos en terminé de tejer la vuelta número 15 y antes de seguir tejiendo vamos a empezar a rellenar la pokebola porque después cuando sigamos tejiendo el agujero se va a ser más pequeño entonces acá vamos a rellenar un poco igual al final cuando ya estemos cerrando también las vamos a seguir rellenando hasta que nos quede bien formada ya entonces la rellenamos así formando bien lo vamos acomodando para después poder seguir tejiendo ahora nos toca hacer la vuelta número 16 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución entonces tejemos un punto bajo seguimos con la disminución y así vamos a repetir esto por seis veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta número 17 y en la vuelta 17 vamos a hacer seis disminuciones seguidas o sea vamos a hacer así empezamos haciendo acá una disminución ahí va una aquí vamos a hacer la segunda disminución aquí vamos a hacer la tercera disminución a mí ya se me está acabando el hilo pero al igual que cuando hacemos el cambio de color también así cuando se nos acaba el hilo se nos acaba el hilo lo cerramos con el mismo color hacemos dos nudos y seguimos tejiendo ya menos acá me toca hacer la cuarta disminución a cabo la quinta disminución y la sexta disminución en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadena y dejamos un poco de hebra para poder cerrar la pokebola y acá jalamos antes de cerrarla vamos a rellenarla bien ya para que nos quede bien formada por ese pequeño agujero se ayudan con la parte de atrás del crochet o también pueden ayudarse con una tijera chiquita la rellenan bien y de ahí lo cerramos ahora lo vamos a cerrar solamente agarrando las hebras de la parte delantera de cada punto acá nos quedan seis puntos así que agarramos los seis puntos solo la hebra de la parte de adelante acaban 3 cuatro puntos cinco y este es el último punto y jalamos para cerrar ingresamos por ahí mismo salimos por una parte de la pokebola y ahí nos queda bien cerrado ven ahora podemos hacer aquí un nudo y de ahí perdemos la hebra adentro de la pokebola y listo miren cómo va quedando que linda ahora vamos a hacer la parte del círculo que va al medio empezamos haciendo igual un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos ya entonces tejemos así uno 2 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a cambiar al color negro y vamos a hacer 6 aumentos o sea que quiere decir que en la segunda vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos ya igual acá como vamos a cambiar al color negro este último punto lo vamos a cerrar en color negro ya para hacer el cambio de color igual el color negro con el color blanco al acá en la parte de atrás lo amarramos haciendo dos nuditos y cortamos el color blanco porque ahora vamos a tejer con el color negro igual estos estas hebras chiquitas que van a quedar no importa porque van a quedar en la parte de atrás ahí las podemos esconder ya entonces con el color negro vamos a hacer los 6 aumentos o sea vamos a tejer dos puntos en cada punto hacemos los 6 aumentos y volvemos acá ya hice los 6 aumentos entonces en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser este círculo a la pokebola miren ahora lo vamos a coser acá en la pokebola yo quería coserlo acá en el cambio de color así como para que tape eso pero si lo cosemos aquí se va a notar el cambio de color aquí una parte más arriba y otra más abajo entonces mejor lo ponemos acá en la parte de adelante y ya el cambio de color nos queda atrás entonces lo colocamos ahí y con nuestros alfileres lo centramos bien en la parte del medio ahí y ahora lo vamos a coser con la aguja lanera vamos a agarrar un punto de acá de la pokebola y solamente la hebra de atrás de acá de este círculo y así van jalando van agarrando un punto de la pokebola y la hebra de atrás del círculo para que para que acá la hebra de adelante nos quede así como un borde y se vea más bonito ya entonces así vamos a ir cosiendo por todo el círculo hasta terminar y al final salen por acá por la parte de acá de color negro y ahí van a hacer el nudito y van a esconder la hebra entonces cosemos así hasta terminar y volvemos listo miren ya terminé de coser el círculo y miren qué linda nos queda la pokebola y aparte hice otra esta de aquí si desean también pueden colocarle una argolla y una cadena para llavero y también nos queda así muy linda entonces eso es todo por el vídeo de hoy espero que les guste y si es así no se olviden dejar en los comentarios darle un me gusta y suscribirse al canal así me ayudan a poder seguir creando más vídeos para ustedes espero que estén muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial